El país registró 1.051 casos nuevos de COVID-19 el domingo 11 de octubre y 733 casos este lunes 12 de octubre, llegando a un total de 89.223 casos confirmados por COVID-19. De los casos registrados el domingo, 114 son por nexo epidemiológico y 937 por laboratorio. En el caso del lunes, 87 son por nexo epidemiológico y 646 por laboratorio. En total tenemos 42.892 mujeres y 46.331 hombres, de los cuales 74.069 son costarricenses y 15.154 son extranjeros. Se contabilizan 53.247 personas recuperadas, de las cuales 25.400 son mujeres y 27.847 son hombres. Por edad tenemos 45.578 adultos, 3.001 adultos mayores, 4.597 menores de edad y 71 se encuentran en investigación. 572 personas se encuentran hospitalizadas, 185 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de 1 a los 89 años. El domingo se reportaron 14 lamentables fallecimientos y este lunes se reportan 18, llegando a un total de 1.108 decesos relacionados por COVID-19. 411 mujeres y 697 hombres con un rango de edad de 18 a 100 años. Por edad son 368 adultos y 740 adultos mayores.